Vamos a hablar de un espíritu que es muy, muy divulgado entre el pueblo de Dios. Esos son los espíritus que con mayor frecuencia enfrenta a uno a administrarle a la gente que viene en busca de oración. Es un espíritu que ataca a todos los creyentes, jóvenes, niños, jóvenes, adultos y ancianos, de todas las edades, de todas las condiciones. Y usted puede haber sido ya, pues no solamente víctima de este espíritu, pero puede también ser vaso de este espíritu. Este espíritu puede estar operando en su vida y este espíritu puede estarse manifestando a través de usted todos los días en diferentes formas y usted ni siquiera se ha dado cuenta de que lo tiene. Este espíritu se llama el espíritu de mentira. Estamos en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a hablar de qué tema? El espíritu de mentira. Y mientras estamos hablando de este espíritu, digamos, cada uno de ustedes debía preguntarse estaré yo afectado, contaminado por este espíritu, será este uno de los espíritus que habitan en mí, que operan en mí, que se manifiestan a través de mí, en tantas formas, pues, usted lo va a determinar. El Espíritu Santo le va a revelar si este espíritu es uno de sus espíritus favoritos. Vamos a leer. A su varón, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudando del precio, o sustrayendo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro, y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Ahí está la palabra mentira. Y que defraudases del precio de la heredad, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu potestad, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido, ahí está la palabra otra vez, no has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Entonces, Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor a todos los que oyeron, o los que lo oyeron. Levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolos, sepuntaron. Y pasado espacio como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces, Pedro le dijo, dime, ¿bendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que habían sepultado a tu marido y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entraron los mancebos, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? La operación del Espíritu de Mentira en un creyente está ilustrado por este caso que enfrentó el apóstol Pedro durante los días de la iglesia primitiva. La iglesia estaba pasando por un periodo de gran generosidad. Los hermanos, pues en medio del avivamiento que Dios había enviado, se sintieron libres de la avaricia, de la codicia y de otros cuantos espíritus que operan con mucha frecuencia en el hombre. Y empezaron a invertir generosamente en la obra del Señor, en el sostén de los pastores, en el auxilio de los pobres, etcétera, etcétera. Habían programas y ellos respaldaron esos programas con los recursos que ellos tenían. Muchos habían aún vendido algunos de sus bienes materiales, lotes, casas, y habían traído el producto de la venta y lo habían depositado a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran equitativamente entre las personas más pobres y más menesterosas de la iglesia y de la comunidad. Claro, esto, pues, trajo como resultado que algunas personas fueron admiradas, entre ellas aquí en el capítulo 4 y en el versículo 36, 37, habla de un hombre llamado Bernabé, hijo de Consolación. Bueno, este hombre tiene que haber hecho algo de extraordinarias proporciones porque entre todos los que aportaron en una forma tan liberal para el sostén de la obra y sus diferentes departamentos y programas, parece que Bernabé, pues, tiene que haber hecho algo fuera de lo común. Tiene que haber sido, haber dado una ofrenda, digámosle, millonaria. Y eso, pues, provocó muchos comentarios. La gente, pues, miraba a Bernabé con cierto asombro y con cierta admiración. Y, como ustedes saben, hermanos, que todo lo que ocurre en la obra del Señor van a surgir tarde que temprano imitadores, gentes que van a hacer las cosas, pero con una motivación errónea, falsa. O sea, ellos van a hacer las cosas no por agradar a Dios, sino por impresionar al hombre. Están buscando, pues, la aceptación, están buscando la popularidad, están buscando fama por esos actos de benevolencia que ellos han hecho. Dice la Escritura, según el capítulo 5, que había una pareja en la iglesia que decidió, no por inspiración, sino por imitación, no por un impulso divino, sino por un afán de equipararse con los demás. Decidió vender una propiedad que habían recibido en herencia. No sabemos si era una casa en la ciudad o era un terreno en las afueras, pero ellos tenían algún bien, ¿cómo llaman esos bienes raíces? Algo de mucho valor, que ellos tal vez estaban guardando para los años más avanzados. Era algo que les infundía cierto grado de seguridad. Pero ellos decidieron venderla y traer el dinero y entregarlo a los apóstoles porque ellos no querían quedarse atrás, no querían ser blancos de críticas, blancos de desprecios por no participar. Entonces, vendieron la propiedad y descubrieron que, seguramente porque la propiedad estaba muy bien situada, trajo como una mayor cantidad de dinero. O sea, la venta produjo más de lo que ellos esperaban. Y teniendo ya el dinero en la mano, se les hizo duro entregar todo. Claro, ellos habían hecho promesa, no sé si a los hombres, pero sí a Dios, de que iban a vender la propiedad y entregar el dinero, su totalidad, a los apóstoles, para que dispusieran de ese dinero para cubrir alguna necesidad extraordinaria de la obra del Señor. Bueno, entonces, pero ya teniendo el dinero, pues tal vez se comenzaron a arrepentir un poquito. El diablo los atacó y les hizo pensar que tal vez algún día iban a necesitar cierta cantidad de dinero y que por lo tanto sería bueno que guardearan, que escondieran una parte. Nadie se iba a dar cuenta, al fin y al cabo. La negociación la habían hecho en privado y ellos pensaban que esto no iba a trascender y que nadie, pues, iba a poderle venir a reclamar el día de mañana por no haber entregado la cantidad total. Entonces, venía el dinero de común acuerdo, decidieron llevar, ¿qué sería? un 50, 60, 70 por ciento del dinero y quedarse con el resto. Jubiloso Pedro metió todo el dinero en una bolsa, monedas de oro, monedas de plata y llegó muy ufano al lugar donde se reunía la iglesia. También lo hizo hasta con aspaviento delante de otros para que toda la congregación se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. Vino y entregó la bolsa. Él quizás pensó que Pedro le iba a dar unos cuantos abrazos, que le iba a darle algunas palmaditas en la frente o en la espalda, que le iba a felicitar delante de la congregación por haber hecho algo tan meritorio, pero Pedro lo miró en los ojos y sin agradecerle el gesto. Le dijo unas palabras, aquí está el versículo 3, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Le hizo un reclamo y fuerte delante de la congregación que estaba presente en ese momento. Él quería explicaciones, ¿por qué causa has permitido que Satanás llene tu corazón? A que mintieses y a que defraudases. detrás de esa impresión que Ananías había recibido y que había compartido con su esposa antes de que se pusieran de acuerdo estaba la mano de quién? Del enemigo. Satanás es el que se está moviendo detrás de las bambalinas incluyendo sobre uno y otro para que se pusiesen de acuerdo para engañar y no a Pedro sino a quién? A Dios. Ellos no se dieron cuenta de que con engañar a Pedro iban a engañar a quién? o tratar o tratar de engañar a quién? A Dios. Eso fue lo más grave. Yo no sé hermanos amados si ellos habían abordado el tema con el apóstol Pedro tal vez ellos le dieron Pedro mira estamos poniendo a la venta una propiedad que tenemos y vamos a traer el dinero y entregárselo para que usted y los demás apóstoles según los conocimientos de la situación lo puedan distribuir equitativamente sabiamente y cuando trajo a Ananías la bolsa pues Pedro tal vez le dijo bueno y es todo si es todo fue entonces cuando Pedro por impulso divino tuvo que enrostrar a Ananías tuvo que sacarle en cara su desfachatez al tratar de engañarlo a él no a él no sino a quien al Espíritu Santo que operaba en él triste y lamentable no es que hermanos nosotros no nos damos cuenta que a veces cuando mentimos no estamos solo pecando contra el hombre sino que estamos pecando contra quien contra Dios porque hermanos amados cuando pecamos contra el hombre muchas veces pecamos en contra de Dios y viceversa que el pecado que nosotros cometemos no solamente va a afectar nuestra relación con el hombre sino que va a afectar nuestra relación con el Señor nuestro Dios ¿por qué mentiste? ¿contra quién? contra el Espíritu Santo la Biblia dice que todo pecado le será perdonado al hombre todo pecado en contra del Hijo el hombre le será perdonado al hombre pero que el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo que es esta era cristiana ni en el siglo venidero que es lo que muchos llaman la dispensación del reino yo no sé si eso significa que no será perdonado en la eternidad pero va a afectar nuestra relación con Dios y va a afectar nuestra participación en el reino de Dios en este periodo de tiempo y en la edad venidera que es el milenio es el reino terrenal de Cristo mira hermano para muchos la mentira es un pecado leve que importa si yo digo una mentirita blanca con decirla no estoy dañando a nadie lo que vamos a descubrir esta mañana hermano es que la mentira es mucho más grave de lo que nosotros hemos querido hasta ahora porque afecta nuestra relación con el hombre pero también afecta nuestra relación con Dios amén ahora la escritura dice aquí que Satanás tenía acceso a la mente y al corazón de Ananías Ananías se abrió a una operación de espíritus malos dentro de él porque ha llenado Satanás tu corazón no era un ataque que venía desde afuera si la tentación inicial venía desde afuera pero al aceptar esa tentación y al responder a esta tentación Pedro se abrió a una invasión de espíritus malos el diablo se infiltró porque aquí dice que ya estaba ocupando no ocupando llenando el corazón de Ananías imagínense entonces mi palabra llenura que encontramos aquí es igual a la que encontramos en el capítulo versículo 4 donde dice que en el día del pentecostés cuando cerramos el espíritu santo como viento y como fuego sobre la iglesia del primer siglo dice y todos fueron llenos del espíritu santo es la misma palabra y así como usted puede ser lleno del espíritu santo también puede ser lleno de que de un espíritu malvado que lo puede inducir a que a mentir a engañar eso es que se estaba ocurriendo en la vida de Ananías y lo triste fue que este canalla contaminó también a su esposa la envolvió en su complot por engañar a Pedro y a la iglesia sin saber que con esto estaba aún intentando engañar a Dios se transmitió el espíritu de Ananías a quien a Zafira claro porque porque los dos eran una carne en el hogar lo que afecta a un cónyuge afecta al otro y lo que afecta a un padre afecta a un hijo por la cercanía por la identidad o identificación entre los diferentes miembros de la familia especialmente entre cónyuges el espíritu se puede transmitir de un miembro a otro especialmente si viene a través del que es cabeza de hogar que es el esposo y el padre el espíritu que operaba en Ananías saltó y se posesionó también de Zafira y ustedes saben que más tarde según el plan que habían formulado Zafira llegó también muy orgullosa Pedro dijo bueno Zafira dime la propiedad la heredad se vendió en tanto si así es ustedes saben lo que sucedió tanto el uno como el otro pagó con que con su vida con su vida lo que viene a demostrar hermanos a creces de que la mentira no es un pecado venial sino que la mentira es un pecado mortal tengamos mucho cuidado hermanos porque nosotros tendemos a clasificar los pecados a nuestro antojo y nos gusta minimizar la gravedad de nuestro pecado y exagerar la gravedad del pecado ajeno hacemos comparaciones y tratamos de justificar nuestra conducta quitándolo o restando la importancia a lo que nosotros hacemos mi hermano pecado es pecado pecado es pecado y la biblia dice claramente la paga del pecado es que muerte y hay muerte física pero también hay muerte eterna el alma que pecare está indefectiblemente morirá la mentira es un pecado de muerte el grave problema que yo veo en el pueblo cristiano de hoy es que muchos que dicen ser evangélicos no solo practican la mentira sino que viven la mentira convierten la mentira en un estilo de vida no solo dicen mentiras sino que su vida completa es una mentira aparentamos pretendemos ser lo que no somos nos gusta hacerle creer a los demás que nosotros somos espirituales como ando realmente hermanos somos carnales carnales en extremos hacemos aspavientos delante de la congregación tratando de hacerle convencer a la gente que nosotros somos personas de una gran estatura espiritual nos ponemos a hablar en lenguas tal vez a profetizar no sé si bajo la influencia del espíritu santo lo dudo sino bajo el espíritu bajo la influencia de un espíritu maligno yo estuve en una iglesia el domingo por la tarde aquí en la zona 19 muy bonita muchos jóvenes y un muchacho cayó lástima el muchacho tiene 16 años es hijo de evangélicos los hermanos asistían a esa iglesia hasta hace 5 años y por cosas baladíes cosas insignificantes se retiraron se fueron por allá a deambular usted sabe que igual es cuando uno sale de su iglesia empieza a visitar iglesias a ver si encuentra una donde uno se siente cómodo y en ese proceso su hijo se rebeló y se integró a una mara ahora tiene 16 años él llegó con la mamá y tenía una gorra y cuando se empezó a orar el muchacho empezó a saltar algunos de la congregación seguramente creíen que era el Espíritu Santo porque hay muchas iglesias donde todas esas reacciones las atribuyen al Espíritu Santo pero yo me di cuenta de que no es el Espíritu Santo entonces fui y con solo tocarlo se fue al suelo y se le cayó la gorra y aquí en la frente tiene un tatuaje horrible en inglés seguro el nombre de la mara a la cual él pertenecía yo no sé si él se puso ese tatuaje voluntariamente o si lo lo drogaron lo forzaron a que se lo pusiese pero le formaba la cara lleno el muchacho de demonios lleno de demonios 16 años cosa tan triste pues mientras yo estaba orando por él llegó otro muchacho de 16 años y empezó a reprender y hablar lenguas rezo y le dije bueno que es usted por favor no es un poquito avergonzado se va a sentar unas cuatro sillas y como que la reprensión mía le afectó a él porque él también empezó allá con unos movimientos espasmódicos como que cuando termina allá vine a orar por él mira hermano fue peor porque cayó al suelo y andaba rodando que parecía un trompo hizo violencia varios hermanos corrían a sujetarlo y le dije déjenlo déjenlo es peor a veces sujetar a la gente había un espacio un gran espacio abierto y el muchacho andaba por ahí así dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a mí me quiso tumbar varias veces yo estaba ahí me agarró de las piernas me quiso botar no pudo y yo le dije al hermano no lo toquen deje voy a invocar a los ángeles que los ángeles vengan a sujetarlo al fin y al cabo ellos hacen una mejor labor que nosotros entonces lloré y ciertamente hermano no pasaron tres cinco minutos antes de que el muchacho se quedara así ¿por qué tanto aspaviento este muchacho ahí reprendiendo y hablando en lenguas? pero en voz alta después me averigüé que él tenía la costumbre todos los cultos venían a sentar aquí y durante el culto él se paraba y empezaba a orar y a hacer un aspaviento en lenguas estorbando el culto quería que la gente creyera que él era una octava maravilla del mundo espiritualmente hablando cuando al fin y al cabo estaba lleno de qué de demonios no sólo se miente se puede vivir la mentira y hay algunos otros que tal vez no mentimos con la boca pero sí mentimos con la vida nuestros gestos nuestras actitudes son producto de un espíritu de mentira que habita y que opera en nosotros la biblia dice aquí que al mentirle a Pedro Ananías estaba intentando sin haberlo logrado intentando mentirle a quién al espíritu santo ahora en el versículo 4 dice reteniéndola no te quedaba a ti vendida no estaba en tu potestad Ananías Zafira hubieran podido hacer lo que les diera la gana con ese dinero dar o no dar si se hubieran sincerado le hubieran podido decir a Pedro mire Pedro reconsideramos la decisión que habíamos tomado debido a ciertos compromisos y deudas hemos decidido darle el 50% a la iglesia y quedarnos con el resto tal vez Pedro hubiera aceptado pero dar una parte bajo falsas pretensiones allí fue el error mire lo que dice el versículo 4 ¿por qué pusiste esto en tu corazón? la responsabilidad del fin y al cabo era de quién de Ananías él no podía decir el diablo me obligó a hacerlo no es cierto que el diablo le puso en el corazón el deseo la intención de consumar este engaño pero él fue el responsable permitió que esto ocurriera por eso dice aquí ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a quién esta es una prueba de que el Espíritu Santo es quién es Dios no como dicen los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es una influencia como dicen otras sectas que el Espíritu Santo es un poder no el Espíritu Santo es Dios Dios Padre Dios Hijo Dios que Espíritu Santo hay tres personas divinas un solo Dios pero tres personas divinas Dios se manifiesta a través de tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y la Biblia dice que las tres son verdad Dios es Dios de verdad vamos a ver algunos versículos acerca de esto hermanos y por eso es que Dios no puede tolerar de ninguna manera la mentira habrán en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 la mentira va en contra de la naturaleza divina dice Deuteronomio 32 4 Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de qué Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él es justo y es recto Dios de qué de verdad el Dios al cual nosotros servimos es Dios de verdad Salmo 31 versículo 5 en tu mano encomiendo mi espíritu tú me has redimido Jehová Dios de verdad entonces Dios el Padre es Dios de verdad Dios el Hijo es Dios de verdad porque en Juan 14 dice yo soy el camino y qué más la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí en Juan 1 14 dice la ley vino a través de quién de Moisés más la gracia y la verdad vinieron a través de quién de Jesucristo a través de Jesucristo bien claro aquí aquel verbo que es Jesucristo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria del unigenio y como del unigenio del Padre lleno de gracia y de verdad entonces Dios el Padre es verdad Dios el Hijo es verdad y en Juan capítulo 14 versículo 17 y nuevamente Juan 16 13 al Espíritu Santo se le asigna un nombre un título que es Espíritu de qué de verdad y yo rogaré al Padre os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre al Espíritu de verdad pero ahora viene aquel Espíritu de verdad el cual los guiará a toda verdad si estamos bajo la influencia de Dios Padre Hijo Espíritu Santo vamos a vivir la verdad vamos a desechar la mentira renunciar la mentira y vamos hasta donde nos sea posible con la ayuda del mismo Espíritu Santo que habita en nosotros a decir siempre la verdad aunque nos cueste aunque nos duela aunque aún nos perjudique porque podemos perder crédito por un tiempo delante de los demás que van a descubrir que meses o años antes mentimos pero si persistimos en decir la verdad va a llegar el día en que ellos nos van a admirar vamos a recuperar la credibilidad la confianza de las personas que por nuestras continuas mentiras han dejado de creer en nosotros también en 1 Juan capítulo 4 versículo 6 dice nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye por esto conocemos el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad entonces recuerden hermanos amados Dios es verdadero Padre Hijo y Espíritu Santo y Él exige que nosotros que formamos parte de su pueblo de su iglesia también hablemos siempre en todo lugar en todo tiempo hablemos que la verdad Dios no tolera la mentira la verdad hermanos es que Dios no solo prohíbe la mentira sino que Él dice en la palabra que la aborrece tanto más que cualquier otro pecado porque va totalmente en contra de su naturaleza divina Levítico 19 11 gracias porque ustedes están consultando la Biblia para ver si es cierto lo que yo les estoy diciendo Levítico 19 11 no hurtéis y no engañaréis no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo no hay que mentir nunca a nadie nosotros nosotros debemos proponernos hermanos de ser la verdad de decir la verdad de vivir la verdad yo no sé si lo hemos logrado pero debemos intentarlo debemos proponer debemos tomar una decisión de que vamos a hablar la verdad en perjuicio de nuestra propia persona porque si queremos que la gente confíen en nosotros tenemos que ser transparentes si queremos que la gente confíe en nosotros tenemos que ser íntegros si queremos que la gente nos reconozcan como siervos como hijos de Dios vamos a tener que hablar que la verdad en todo tiempo y lugar proverbios nueve versículos de dieciséis perdón versículos uno y dos no dieciséis y diecisiete proverbios nueve versículos diecinueve dieciséis dieciséis a diecinueve yo apunté estos textos muy muy a la carrera hermanos y no es proverbio nueve o proverbio seis proverbio seis comenzando el versículo dieciséis seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma ¿cuáles son? uno los ojos altivos dos la lengua mentirosa tres las manos derramadores de sangre inocente cuatro el corazón que maquina pensamientos nicos cinco los pies presurosos para correr al mal seis el testigo falso que habla mentiras y siete el que enciende rencillas entre los hermanos dos veces en este pasaje dice que Dios aborrece la mentira está en el versículo siete que Dios aborrece los ojos altivos y la lengua mentirosa y la otra está en el versículo diecinueve donde dice el testigo falso que habla mentiras Dios aborrece la mentira más que cualquiera de los demás pecados aquí mencionados porque dos veces menciona la mentira a diferencia de los demás pecados que los menciona una sola vez Dios aborrece y abomina la mentira ahora hermanos si nosotros vivimos en el temor de Dios vamos a aborrecer las cosas que Dios aborrece amén que es el temor de Dios el temor de Dios es aborrecer lo malo amén hermanos el temor de Dios es aborrecer lo malo miren ahí está en el capítulo 8 versículo 13 el mismo libro de Proverbios el temor de Jehová es aborrecer aborrecer el mal cualquier mal incluyendo la mentira Dios siente disgusto enojo cuando nosotros con tanta facilidad acudimos a la mentira para encubrir para justificar nuestra conducta nuestra conducta Dios dice que él aborrece la mentira y le voy a decir una cosa Dios no solo aborrece la mentira como práctica Dios aborrece a la persona que practica la mentira no nos han dicho nos han dicho tanto que Dios odia el pecado pero ama al pecador que nosotros decimos aunque yo miente Dios me ama lea salmo 5 yo digo esto para que se alarmen para que se asusten Dios quiere levantar una generación de creyentes en Cristo que hable la verdad que viva la verdad salmo 5 versículo 5 no estarán los insensatos delante de tus ojos aborreces a todos los que obran que iniquidad destruirás a los que hablan mentira mire que grave Dios no dice que el aquí que el solo aborrece la mentira el aborrece que a los mentirosos y que sobre los mentirosos va a descargar su ira tarde que temprano claro él da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que nos arrepintamos Dios es lento para la ira él nos da largas pero llega el momento en que dice que por aborrecer la iniquidad él destruye a los que hablan mentira él destruye a los que hablan mentira si usted es un mentiroso consuetudinario si usted ha caído en el hábito de la mentira y aquí hay varios que yo conozco que son mentirosos habituales se están arriesgando están arriesgando sus propias vidas Dios destruye los que hablan mentira por eso es que surgen brotan enfermedades graves enfermedades porque la mentira como cualquier otro pecado abre puertas a que no solamente el espíritu de mentira invada sino que muchas veces espíritus viene ya acompañado porque otros que van a sembrar en nuestro cuerpo enfermedades que van a reducir el número de nuestros días y nuestros años sobre la tierra alarmense hermanos la mentira es un pecado que abre puertas a la operación de un espíritu llamado también espíritu de mentira hay el pecado de la mentira y hay el espíritu de la mentira primera de reyes 22 primera de reyes 22 leamos desde el versículo 19 entonces el Miqueas el profeta dijo oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová esta es una una visión él relata la visión que Dios le dio le mostró yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba junto a él a su diestra y a su siniestra ahí están todos los ángeles querubines todos los seres espirituales que le sirven y que le adoran y Jehová dijo versículo 20 ¿quién inducirá? ¿quién va a influir? ¿quién va a engañar? acá para que suba y caiga caiga herido y muerto en Ramot de Galad y uno decía de una manera y otro decía de otra manera y salió de en medio de esta multitud de seres espirituales salió un espíritu y puso hacia adelante Jehová y dijo yo le induciré y Jehová le dijo ¿de qué manera? y él dijo yo saldré y seré ¿qué? espíritu de mentira ¿dónde? en la boca ¿dónde opera el espíritu de mentira? el corazón y la boca espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y Jehová le dijo inducirlo haz y aún saldrás con ello sal pues y hazlo así y ahora he aquí Jehová no Satán Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos sus profetas tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti primero vemos que los profetas a los cuales alude este pasaje eran falsos profetas no dice que Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de sus profetas sino de tus profetas refiriéndose al rey Acaba Acaba estaba rodeado de profetas que sólo le profetizaban ¿qué? cosas halagüeñas cosas agradables como muchos profetas de hoy en día en las iglesias hoy hay profetas falsos que sólo andan diciendo a Jehová ha hablado y ha dicho que te va a levantar y te va a usar y te va a prosperar y te va a bendecir y sólo hablan linduras ¿saben para qué es principalmente el ministerio de profetas? para señalar el pecado del pueblo para llevar al pueblo al arrepentimiento obligar al pueblo a reconocer su pecado y apartarse de él para no caer bajo juicio divino y son pocos los profetas hoy que lo hacen porque el profeta quiere ser popular así lo remuneran bien y lo vuelven a invitar yo he estado en convenciones grandes convenciones aquí en Guatemala y fuera donde invitan consecutivamente a ciertos profetas y el profeta viene perdón la expresión a chaquetear al pastor y a los líderes los ponen en un pedestal eso es lo que hacían los profetas de Israel no los profetas de Dios en Israel los profetas de Israel que fueron reconocidos no por Dios sino por el rey y sus seguidores yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y la Biblia dice versículo 23 fíjense en eso y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en ciertos casos quienes mandan quien manda a los demonios para que ataquen para que invadan para que operen en la vida de ciertas personas quien Dios mismo quien envió el espíritu que operaba en Abimelech usurpador del trono de Israel jueces capítulo 9 jueces capítulo 9 y en el versículo 22 y después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años envió Dios un espíritu malo entre Abimelech y sus seguidores y sus seguidores se levantaron contra él y le hicieron traición quien envió ese espíritu Dios hay mucha enseñanza falsa en las iglesias de hoy en día primera de Samuel capítulo 16 quien envió el espíritu que tomó posesión de la vida el rey Saúl cuando él se rebeló contra Dios Dios es el Dios de las segundas oportunidades el rey se rebeló Dios lo redargulló lo reprendió pero el hombre nunca se arrepintió y cuando Dios lo volvió a probar volvió a fallar se volvió a rebelar entonces que dice 1 Samuel 16 14 y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl él había sido hasta entonces un ungido de Jehová y el espíritu de Jehová se apartó de Jehová de Saúl y atormentábale un espíritu malo de parte de quien de Jehová Dios está en control hermanos no vayan a pensar que Satanás hace lo que él le da la gana de hacer no Dios envía espíritus en castigo en juicio cuando el hombre peca y no se arrepiente no se apresura a arrepentirse sino que oculta su pecado evade su responsabilidad por su pecado lo niega lo esconde llega el día en que Dios suelta algún demonio demonio no viene por permisión viene por orden divina hay demonios que son como perros rabiosos que están amarrados encadenados que llega el momento que los sueltan bueno vámosle que usted tiene un perro amarrado y usted empieza a oír ruidos de noche en el jardín usted sospecha de que un ladrón se está tratando de meter a la casa usted sigilosamente sale y suelta ese chucho y ese chucho sale pero como una flecha y se abalanza sobre el ladrón y lo empieza a revolcar a morder y ese pobre ladrón si es que sale vivo va a salir bien magullado con profundas heridas en los pies en los brazos debido a las numerosas mordidas de parte de aquel can amén hermanos los diablos nos llevan ganas si no nos han hecho desastres todavía es porque Dios los tiene amarraditos pero puede que si nosotros no ponemos nuestra vida en orden puede que llegue el día en que Dios diga bueno ya basta una y mil oportunidades no las aprovechó pues ahí va ¡ja! ¡qué horror! este espíritu de mentira del cual habla 1 Samuel 1 Rey capítulo 22 vino atacó a cabo lo convenció para que subiera a cierto punto a pelear contra sus enemigos y lo que Dios dijo se cumplió cayó herido cayó muerto en el campo de la batalla bajo juicio divino el espíritu de mentira la mentira es una fuerza espiritual que entra y que obra en el hombre que no quiere sujetarse a Dios opera principalmente en los rebeldes vamos a Juan 8 versículo 44 aquí Jesús le habla a los máximos líderes religiosos de Israel a los los fariseos a los escribas a la crema innata de la religión judía y que le dice vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla que habla mentira cuando habla mentira de suyo habla porque es que mentiroso y encima de eso padre de la mentira sí Jesús le está diciendo a estos hombres religiosos que ellos eran hijos del diablo estos no eran vagabundos no eran hombres alcohólicos no eran hombres drogadictos estos no eran pero mira los escribas era la gente más escrupulosa era irreprensible según la ley pero hoy la palabra fariseo es sinónimo de qué palabra de la palabra hipócrita y la hipocresía es una manifestación de la mentira el hipócrita vive la mentira porque está pretendiendo aparentando algo que no es amén vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois él es mentiroso y padre de la mentira de modo hermano y hermana cuando usted cede ante este pecado el pecado de la mentira tarde que temprano se va a abrir un resquicio por a través del cual se va a infiltrar un espíritu de mentira y va a empezar a operar en usted y ese espíritu de mentira lo va a inducir a usted a hacer muchas cosas que si usted estuviera en su sano juicio no haría que el espíritu mentira opera más que todo adónde en la mente y trastorna la mente y el hombre empieza a justificar su conducta a creer que lo que él hace es normal porque todo el mundo lo hace pues todo el mundo lo hace porque todo el mundo es familia del diablo todo el mundo estamos hablando de la humanidad en general opera este mismo espíritu el espíritu de mentira pero se esperaría que en el cristiano este espíritu ya no que ya no opere amén hermanos miremos lo que dice Efesios capítulo 4 estamos llegando a la conclusión hermanos de que la mentira no solo es un pecado está clasificado entre los pecados de la carne sino que la mentira es un demonio no es que el pecado se convierte en demonio no el pecado abre puertas para que un demonio invada y tome posesión de cierta área de su vida pecado va en la mentira como espíritu va a influir sobre su mente y sobre su alma y usted no solo va a empezar a mentir y a mentir con que facilidad y con que desfachatez usted llega a pensar que todos son tontos y que usted se puede puede y no voy a usar la palabra porque están grabando pero se comienza con B y usted puede tontear ya saben en Guatemala salte con buen chapín la palabra que usted puede puede que engañar a todos eso es un menosprecio para los demás usted mira a los demás como bobos tontos que usted se los envuelve que usted los engaña ese es un espíritu mentira que habita y actúa con gran facilidad en su vida ahora leamos lo que dice Efesios capítulo 6 digo capítulo 4 versículo 22 a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado que está corrompido conforme a los deseos de error ya renovaron su espíritu justamente y vestir un nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad por lo cual ya viene la aplicación práctica dice despojados del hombre viejo vestidos del hombre nuevo por lo cual dejada la mentira desechada de la mentira hablad verdad única exclusivamente hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros somos miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto no debe practicarse la mentira dentro de la comunidad cristiana amén la mentira es una manifestación del hombre viejo de la antigua naturaleza pecaminosa depravada que habita en nosotros el hombre nuevo criado por Dios en justicia y en santidad de verdad siempre dice la verdad de modo que cuando usted miente y lo hace cien veces al día usted le está dando lugar a quien al hombre viejo al hombre viejo el hombre viejo el hombre viejo y el pobre hombre nuevo que habita en usted está por ahí marginado usted lo mantiene por ahí en un oscuro rincón porque usted prefiere la mentira a la verdad Colosenses 3.9 pasaje similar que dice Colosenses 3.9 no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos si la mentira todavía opera en usted es prueba de que usted no ha despojado al hombre viejo es prueba de que usted no ha muerto a la carne que su naturaleza pecaminosa está viva y coleando que la naturaleza pecaminosa está en una posición dominante en su vida y eso le da derecho al diablo a infiltrarse y a manifestarse en usted y a través de usted de modo que necesitamos hermanos amados tener un cuidado excesivo cuando nosotros tenemos el impulso de mentir vamos a ver dos o tres pasajes más Isaías 59 usted nunca había pensado de que la mentira fuera tan grave a los ojos de Dios Isaías 59 12 porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han desestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados el prevaricar y mentir contra Jehová ven el enlace entre el versículo 12 y el versículo 13 aquí dice que la mentira es una expresión de la rebeldía del corazón del hombre en el versículo en el versículo le di vuelta la página 12 habla de nuestras rebeliones que se manifiestan se expresan por medio de que de la mentira y la mentira como hemos visto en otras ocasiones siempre atrae demonios la mentira digo la rebelión es como un imán que atrae la atención de los diablos los demonios y ellos vienen y esperan una oportunidad para entrar y poseer ciertas áreas de nuestra vida recuerden ustedes lo que decía primero de reyes 22 yo seré espíritu de mentira en boca ustedes tienen un demonio ahí en la punta de la lengua saquen la lengua a ver saquen la lengua yo quiero ver esa lengua uy pero mire hay algunos que tienen miedo de sacarla no pero ahí la tienen ahí está el demonio en la punta de la lengua solo esperando una oportunidad para manifestarse cada rato saca la lengua y como serpientes ese es el espíritu de mentira hermanos Dios seré espíritu de mentira en boca los demonios se alojan en ciertas partes del cuerpo espíritu de malicia se alojan en los ojos espíritu de chisme en los oídos la biblia dice que tienen oídos que quisquillosos tienen oídos que les gusta escuchar la mentira que les agrada el espíritu de ira se aloja en el hígado el espíritu de odio en el corazón y yo le voy a decir hermanos amados esos órganos comienzan a deteriorarse por la presencia de un demonio en diferentes partes del cuerpo los demonios tienen sus lugares favoritos donde se hospedan en nosotros y desde ahí atacan para hacernos el mayor daño que le sea posible una de las cosas que la mentira hace está aquí mismo en Isaías por eso la voy a mencionar ahora Isaías 59 versículos 2 y 3 más vuestras significadas han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír qué es lo que hace el pecado levanta una barrera divide se para y ya nuestras oraciones no trascienden nuestras oraciones no llegan al oído o al corazón de Dios Dios no las escucha ni las contesta ¿por qué? versículo 3 porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira ¿por qué es que Dios no oye y responde a nuestras oraciones? por la mentira entonces usted que es mentiroso habitual que vive y habla la mentira después se va a preguntar ¿por qué será que Dios a mí no me oye? yo ore y ore y ore y ore y nada ya sabe ¿por qué? la mentira estorba nuestras oraciones se vuelven totalmente ineficaces la oración de un mentiroso es van a parlería bla 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 y hasta hablando consigo mismo es que Dios no le está prestando atención sus oraciones caen al suelo ahí está la ahí está la contestación que usted ha buscado ay ¿por qué será que Dios a mí Dios no me oye? pues ahí está ese espíritu mentirosote que usted tiene se está bloqueando las oraciones para que no sean ¿qué? oídas proverbios Dioses 19 lo más triste de todo hermanos amados es que el mentiroso no se da cuenta de que tarde que temprano se va a saber todo se sabe en esta vida todo aquí dice proverbios 12 es 9 el labio de verdad permanecerá para siempre pero más la lengua de mentiras por un momento su mentira le puede beneficiar por un momento pero el daño que usted se hace es permanente porque usted pierde la confianza de todos los que están a su alrededor la confianza de sus hijos de sus amigos de todos porque ellos se dan cuenta que usted es un mentiroso de primera y aun cuando usted diga la verdad la van a cuestionar les va a quedar un signo de interrogación ¿será o no? será verdad muy 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 importante por último vayamos a apocalipsis espíritu de mentira pregúntese seré yo seré yo tendré yo este demonio mi lengua en mi mente estará operando en mi vida será por eso que mi vida cristiana anda a capa caída que Dios no me oye no me responde no me favorece no me bendice porque yo he tenido un espíritu de tolerancia una actitud de tolerancia a este infeliz demonio llamado espíritu de mentira veamos 21 8 más los temerosos e incrédulos a los abominables y homicidas a los fornicarios y hechiceros y a todos los idólatras y a todos ¿qué? los mentirosos mire el pecado de mentira aquí Dios lo equipara al pecado ¿de qué? de la idolatría de la hechicería del del homicidio del adulterio todos los más graves pecados están mencionados aquí en este versículo y entre ellos también está el pecado ¿de qué? de la mentira los mentirosos su parte será ¿dónde? eternamente no en el limbo no en el purgatorio en el lago ardiendo con fuego y azufre que es la muerte segunda ¿creen ustedes hermanos que valdrá la pena pasar toda la eternidad en el lago ardiendo no en el infierno sino en el lago ardiendo con fuego y azufre por darnos el gusto de hablar mentira de vivir una vida de engaño mentira tras mentira tras mentira tras mentira decimos una para encubrir otra decimos otra una para explicar otra y es mentira encima de mentira hasta que hermanos amados un volcán de mentiras que nos va a sepultar a nosotros vamos al capítulo veintis veintiuno versículo veintisiete no entrará en ella en la nueva jerusalén ninguna cosa sucia o que haga abominación o que mentira la mentira va a impedir que usted entre a la nueva jerusalén la morada eterna de los justos de los santos ahora capítulo veintidós versículo quince más los perros estarán fuera y por lo tanto no tendrán acceso al árbol de la vida más los perros estarán fuera y quien más y los hechiceros y quien más los disolutos los hechiceros los disolutos o sea los borrachos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira mira ahí llega gente a mentir tanto que le encanta mentir ama la mentira ama su pecado favorito se deleita en mentir para él señal de superioridad engañar al de los pobres tontos pobres imbéciles los mira con desdén porque por un rato se salen con la suya pero llega el día en que nadie le cree como aquella historia del pastorcito que gritaba lobo lobo y la gente del pueblo acudía con palos y con piedras y no había lobo y se la hizo y la hizo varias veces y un día en que sí apareció el lobo en verdad dijo lobo lobo y nadie corrió a socorrerla ¿por qué? porque los había engañado tanto que llegó el día en que perdió totalmente su credibilidad y cuando realmente necesitó de los demás nadie nadie absolutamente nadie estuvo dispuesto a tenderle la mano eso te va a pasar a ti hermano y hermana si continúas viviendo hablando la mentira te excluye te excluye totalmente de los planes presentes y futuros de Dios no tendrás parte en la nueva Jerusalén no comerás del árbol de la vida no disfrutarás de las múltiples y maravillosas bendiciones que Dios tiene aparejado para el pueblo de Dios en el futuro y lo más triste de todo es que irás a parar con tus huesitos al lago ardiendo con fuego y azufre que es la muerte segunda no saben ustedes que en la iglesia evangélica aquí en Guatemala hoy hay muchísima gente que pretende ser evangélica no ha tenido una verdadera conversión jamás se ha arrepentido jamás se ha apartado del pecado son religiosos evangélicos y asisten a las mega iglesias principalmente porque ahí se pueden esconder fácilmente ahí hablan lenguaje evangélico levantan las manos cantan danzan se van y se recrean antes iban a la misa dominical ahora van al culto dominical cumplen sus requisitos religiosos para aparentar ser buenos ciudadanos son unos picarones muchos de ellos aún en el gobierno corruptos malvados pero esos si son evangélicos están en en el congreso están en entre en el ejecutivo mi hermano los hay por todos y yo los conozco si yo a veces me relaciono con ellos lamentablemente me invitan a veces el jueves estuve en una reunión ahí en el camino real convocada para cerca de la participación del cristiano en la política y ahí estuvieron como siete ocho de los candidatos y yo aguanté oír a unos cuatro o cinco y al fin me levanté y me fui porque usted sabe que los candidatos mienten descaradamente y ofrecen todo lo que el cielo tierra y mar y a la hora de la verdad esa es la política ¿qué vas a hacer? dirás ¿y con qué? pues ¿qué vas a hacer con tu espíritu de mentira? ¿lo vas a apapachar? a ver ¿qué significa apapachar Vladimir? a ver ¿qué significa apapachar Gamaliel? palabra muy mexicana ¿qué significa? consentir alcahuetear vas a apapachar tu espíritu de mentira lo vas a conservar o vas a salir de él o mejor dicho vas a permitir que salga de ti que Dios que Dios lo saque de ti claro tienes que arrepentirte por tu pecado para que eso rompa el derecho legal que ese demonio tiene de habitar en ti y de operar en ti tienes que reconocer hoy que la mentira es algo tan grave y tan desastroso que le pides perdón a Dios y le prometes Señor con tu ayuda de hoy en adelante voy a hablar la verdad me importa lo que eso represente y no importa lo que eso produzca en mi vida cierre sus ojos inclina su cabeza deje que el Espíritu Santo trate con usted jóvenes hermanos todos no importa quien eres yo no pregunto tu nombre tu condición eso es entre ti y tú y Dios estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí si no todos la mayoría hemos sido culpables de este pecado hay algo de nosotros que hoy ya a estas alturas a las 11 de la mañana tenemos que confesar que hemos hecho dicho varias mentiras hoy piénselo no piensa de sus mentiras de hace 10, 15, 20 años piensa de hacer que tus mentiras de hoy es tan común tan frecuente si tú reconoces hermano de que este ha sido un pecado que te ha dominado y que por lo tanto ha abierto puertas a la operación de un espíritu de mentira de embuste de falsedad de engaño de hipocresía en tu vida yo te invito a que vengas al altar y le pidas perdón al Señor levántate y ven derrama tu corazón delante de Dios el arrepentimiento no viene fácil Dios es el que nos da arrepentimiento Dios es el que pone el arrepentimiento para que nosotros podamos cambiar de nuestro nuestro camino y nuestro destino y nuestro destino vengase vengase venga al altar y dígale Señor yo soy culpable me hago reo me responsabilizo por mi vida debido del engaño de pretendido he aparentado tantas cosas que todas esas son mentira mentira una mentira encima de otra se ha acumulado en mi vida el pecado de la mentira de tal manera que ya estoy sepultado estoy abrumado no se ni que hacer como puedo recuperar lo que he perdido por vivir la mentira como puedo yo volverme a ganar la confianza de mi Dios y de su pueblo como, 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 como que difícil que difícil que difícil es hermanito no tiene que arrodillarse hermanas hermanas que no se arrodille póngale una silla papito eso es es que muy difícil para él Dios conoce el corazón del hermano eso es arrodille asíéntese ahí hermanito lo que uno debe doblegar delante de Dios es más su corazón que su cuerpo ya no es bueno es bueno que nuestro cuerpo también se incline delante del todo poderoso pero más es que todo el corazón si alguien más quiere pasar yo le invito a que venga Espíritu Santo empieza a obrar Espíritu Santo empieza a redarguir quebrantanos 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 desnúdanos por completo para que podamos vernos como tú nos ves que todas las cosas estén abiertas desnudas no sólo ante tus ojos sino ante los nuestros hoy que podamos vernos como tú nos ves y que dejemos que tengamos que dejar de vivir esa vida doble una vida en la iglesia delante de los hermanos y otra vida en la calle delante de los impíos una vida doble esa vida doble es mentira oren hermanos delante de Dios voy a invitar a los estudiantes que vengan a ministrar ya sé que muchos de ellos deben estar aquí en el altar también pero vengan a ministrar mientras ustedes le están ministrando a los hermanos pues también Dios va a tener misericordia de ustedes vénganse de ustedes de ustedes